Conozca el perfil profesional del nuevo Secretario de Planeación del Municipio de Zipaquirá, Carlos Castillo. El perfil mío, soy ingeniero geógrafo, tengo una especialización en gerencia ambiental. Los ingenieros geógrafos son los que han desarrollado por muchos años los programas de ordenamiento territorial y básicamente he trabajado 25 años en temas relacionados. Bueno, ¿qué experiencia tiene usted para poder acceder a este cargo de Secretaría de Planeación? Fui gerente de la empresa Acueducto en el año 1995-97. Posteriormente he trabajado como contratista en temas relacionados con planes de ordenamiento territorial. También trabajé en el Instituto Nacional de Vías como supervisor de medio ambiente y predial, manejando los temas a nivel de sistemas de información para el sector vial. Vengo de trabajar en la empresa Acueducto de Bogotá cinco años como asesor de la dirección de bienes raíces donde se toman los temas correspondientes a los predios en zonas de ronda de preservación ambiental y todo lo que son planes parciales y planes de ordenamiento territorial de Bogotá. También trabajé con la Corporación Autónoma Regional en la parte de la delimitación de los páramos, básicamente en el sistema de información. Bueno, ¿qué expectativas y qué proyectos vienen para la Secretaría de Planeación durante este cuatrenio de la administración del doctor Luis Alfonso Rodríguez? Pues hay unos temas importantes que no son muy populares, pero que ya vienen presentando un atraso tanto en la parte tecnológica del municipio como en el mismo sector catastral, que es importante iniciar con una actualización. Tenemos temas importantes como la nomenclatura, que hay que hacer una revisión y actualización. Tenemos otros temas como la estratificación que viene presentando un atraso también. y sobre todo los sistemas de información vemos como llevan un rezago de más de 10 años, donde el usuario perfectamente podría a través de la página web consultar todas sus inquietudes que tengan ahí sobre sus datos de los predios, sobre su estado de las licencias. Entonces queremos mucho la parte de tecnología y mucho una actualización del sistema de información. Bueno, un tema que de pronto aquejó a la administración pasada fue el tema de las instalaciones de antenas. ¿Cómo se va a trabajar en esta administración? Pues la normatividad está más a favor de las antenas que de los mismos usuarios. A través del plan de ordenamiento territorial, la administración anterior ha frenado un poquito esa situación, pero de todas maneras los temas nacionales, incluyendo a la Procuraduría, vienen muy atentos a eso. Entonces nos toca sujetarnos a lo que va diciendo la norma. Bueno, secretario, entonces una invitación a toda la comunidad cipaquiriña para que venga y visite la Secretaría de Plagración y conozcan al nuevo secretario como es usted. Muchas gracias. Iniciamos con la formulación del plan de desarrollo, queremos hacerlo de una manera muy participativa, queremos hacer la diferencia con otras alcaldías, queremos incluir mucho a la comunidad. El 18 de enero se tiene previsto hacer como el primer encuentro comunal, entonces invitamos a todas las personas que quieran aceptar la invitación. Tenemos la sana intención de arreglar y mejorar el procedimiento de licenciamiento, queremos ser muy participativos también con los profesionales de la construcción y pues es la invitación para que cada persona que tenga algo que aportar visite la página o a través de los medios escritos, cualquier modo que tengan a ver o la misma oficina de planeación.